Y ahora y otra vez, mirarte besando, a mi nuevo amor Y a tu madre todo lo que no querés decir, cuando me pasó Ya no sufrí, ya no ven el canto, a lo que sufrí Y ahora y otra vez, mirarte cuándo, que en aquella lucha me iría a volar Es que te vienes, te lo mejor es el peor de quien, no te llego más Por aquí atrás, en mi mismo deseo, que en un día te quise, que en un día te quise Y en la misma cama, te vienes para hacer, no eres el mundo, la única mujer Y ahora y otra vez, la fuerza es la guerra entre dos Y en el mundo, te vienes, te lo mejor es el peor de quien, no te llego más Y en la misma cama, te vienes, te lo mejor es el peor de quien, no te llego más Y ahora y otra vez, mirarte tomo el canto, que en un día te quise Y ahora y otra vez, mirarte un beso Y ya lo sufrí, ya no ven el canto, a lo que sufrí y siempre No me imaginas cuando se me detendió el deseo de volver contigo Con mi amor y la diferencia es que ahora sí, no soy correspondiente Por la vida atrás de mi poliseo, que nunca te quise en la regla y en la radio Por la vida atrás de mi poliseo, que nunca te quise en la regla y en la radio Por la vida atrás de mi poliseo, que nunca te quise en la regla y en la radio A ti con noches, quédate, cariño